¡Muy buenas gente de Tokumundo! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo esta serie que es Pokémon Blanco Random Lock. La verdad no suelo hacer esto en el canal a menos que... Bueno, no suelo jugar Pokémon a menos que sea en un directo o algo así medio de chill. Pero la verdad tenía ganas de hacer un Random Lock. Tenía ganas de hacer un Random Lock y realmente en este canal es donde mejor le podría ir porque ya tengo mi comunidad y todo, pim pam pum. Y bueno, la cosa, las reglas que tendrá esto. Bueno, todos los Pokémon van a estar randomizados, tanto sus habilidades también como sus movimientos. O sea, básicamente me podrá hacer cualquier Pokémon en cualquier ruta, el inicial podrá ser cualquiera, los movimientos podrán ser cualquiera, la habilidad podrá ser cualquiera. Solo puedo capturar el primer Pokémon de cada ruta. Si se me debilita un Pokémon cuenta como muerto. El primer combate contra los rivales no cuenta porque si no, no tendría sentido. Estaría perdiendo en el primer combate, lo cual XD, o sea, no, no da. Y ya no, mucho más realmente, o sea, es eso. Ah, también los legendarios, cuando me salga un legendario en una ruta no va a contar. O sea, si yo digo, no lo voy a capturar, no lo capturo, no hay problema. Porque si no sería muy complicado, porque es muy complicado atrapar y que por sí podría darme tremenda ventaja, aunque tenga el randomizado. Entonces, yo prefiero hacerlo así. Si me sale un legendario, pues lo puedo saltear tranquilamente. Así que, bueno, empecemos con esto. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Yo soy la profesora en cine, pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los Pokémon poseen poderes fantásticos, presentan las formas más variadas y viven en todo tipo de entornos. Y lo mejor es que se llevan de maravilla con nosotros los humanos. Esta convivencia nos beneficia a ambos y nos permite colaborar para superar dificultades. Algo que les encanta a los Pokémon es combatir. Así es como crean fuertes lazos de amistad con sus entrenadores. ¿Y quieres saber a qué me dedico yo? A estudiar estas criaturas adorables. Bueno, ya está, que me enrollo más que las persianas. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Pues soy un pibe, la verdad. Soy un pibe. Sí. ¿Cómo te llamas? Voy a poner que me llamo... Toku. ¿Te llamas Toku? Sí. ¡Toku! ¡Qué nombre tan bonito! Y estos chicos de aquí, tengo entendido que son tus amigos. Este chico se llama Cheren. Tiene un carácter un poco difícil, pero es un chico muy sincero. Esta chica se llama Belle. Va un poquito a su aire, pero siempre puedes contar con ella. Ahora os voy a entregar un Pokémon a cada uno de los tres para que os cuidéis muy bien. Toku. Ha llegado el momento de elegir al Pokémon que te acompañará a partir de ahora en tu viaje. Conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente con distintas personalidades y puntos de vista. Estoy segura de que podrás aprender de todas esas experiencias y descubrir lo que es más importante para ti. Así es. Conocer a mucha gente y Pokémon te permitirá crecer como persona. Al fin y al cabo, ese es el objetivo principal de esta aventura. Y ahora en marcha, ¡Nos vamos al mundo Pokémon! Pokémon edición blanca. ¡Toku! ¿Es verdad eso que dice la profesión en China de que nos va a dar un Pokémon? ¡Bel se retrasa! ¡Esta chica no va a cambiar nunca! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Llego tarde otra vez! ¡Bel! ¡Te conozco desde hace 10 años y ya sé que vas a tu aire! ¡Pero es que hoy la profesora en China nos ha traído nuestros Pokémon! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toku! ¡Chere! ¡Nos pido perdón! Hablando de Pokémon, ¿dónde están? Han sido traídos a tu casa, Toku. Así que tú debes elegir primero, ¿no? ¡Claro! Nuestros Pokémon nos están esperando en esa caja de regalo. Venga, Toku. Da un paso adelante y abre la caja. Date prisa, que quiero ver mi Pokémon. Primero que nada, quiero... Eh... Dejame tomar la configuración. De texto. Ahí va. Si no, lo tremendo en volle. Ay, perdón. Ahora sí. Veamos qué Pokémon hay para elegir. Capini, Sandile, Omarip. Capini, Sandile, Omarip. Capini, Sandile, Omarip. Voy a elegir a Sandile. No sé, Sandile me gusta. Bien, pues ya me quedo con este Pokémon. Y Cheren con ese otro. Hey, how come you... No sé, se puso bilingüe el pibe. Bueno, pues ya hemos elegido cada uno de nuestro Pokémon. Chicos, ya sé. ¿Qué os parece si echamos un combate? Esto... Bel... Nuestros Pokémon todavía son muy débiles. Además, estamos dentro de casa. Así que será mejor que no. No pasa nada. Nuestros Pokémon todavía son muy débiles, ¿no? Pues precisamente por eso deberíamos hacerlos luchar, Toku. ¡Que empiece el combate! ¡Vale! Me saca Capini. Como dije, el combate contra el rival no cuenta. Los primeros combates contra el rival no cuentan. Pero voy a tratar de... De ganar igualmente. Porque... No sé. Por los loles. ¡Ah, qué daño! ¡Te vas a enterar! Sube de nivel. Nice. Sube de nivel otra vez. Nice. Tan saleteo. Nuestros Pokémon han... Bueno, ya que sé. Han estado geniales. Han estado de puta madre. ¡Uf! Toku, estoy segura de que vas a entrenar como nadie. Tengo esa acorazonada. Uh. Oh. Bel, ¿qué tal si miras a tu alrededor? Ah. ¿Pero qué? Los Pokémon son increíbles con lo pequeños que son. Qué bien que los haya visto en acción. Esto, Toku. Perdón por tu habitación. Madre mía. No tienes arreglo. Mira lo que has liado. Déjame que cura tus Pokémon. Ganar un combate Pokémon sin que bajen los PS de tu Pokémon es... Es decir, su salud es impresionante. Aunque los PP son otra historia. Siempre disminuyen. Oye, una cosita. ¿Por qué no le echas un combate a Chiren también? Como sabe mucho, seguro que podrá combatir sin armar tanto jaleo como yo. Pues claro. Y como se un montón, la habitación no se necesitaría más de lo que ya está. Lo cierto es que no es justo que solo dos lo paséis bien echando un combate Pokémon. Y se puso Bilingüe otra vez el put. Ok, me saca Marip. Eh, ok. 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 Por fin soy un entrenador. Ahora empiece lo bueno. Voy a hacerle de nuevo... Golpe Roca. Bien. Vaya, esto lo llamo yo un combate Pokémon. No esperaba perder en nuestro primer combate, pero no importa. Siento que por fin soy un entrenador. Ahora tengo que pedir perdón a tu madre por cómo ha quedado la habitación. ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ah! Perdón por el ruido. Esto, la limpieza. ¿La limpieza? No pasa nada. Ya la haré yo después. ¿No deberíais ir a ver a la profesora Encina? Sí, sí. Bueno, pues nos vamos. Vamos a darle las gracias a la profesora Encina. Te esperamos enfrente del laboratorio. ¡Ah! Pues yo voy a volver un momento a casa, ¿vale? Muchas gracias por todo. Toku, los combates Pokémon son increíblemente animados, ¿verdad? Los gritos de los Pokémon se oían desde la planta baja y todo. Todavía no me... Todavía me acuerdo de mi primer combate Pokémon. ¡Ah, sí! Hay que dejar que los Pokémon descansen después de los combates. Tu Pokémon se ha recuperado. Si vas a salir, que no se te olvide el video, emisor. Tú también vas a darle las gracias a la profesora Encina, ¿verdad? Ve con cuidado. ¡Qué linda animación! ¡La puta madre! Bueno, según recuerdo de las veces que he jugado este juego, tengo que ir primero acá. ¡No! 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 ¡Y no! ¡Sí me ha dado un Pokémon hasta mí! ¡Yo soy una entrenadora y puedo salir de aventura! ¡Ah! No pasa nada. Bueno, te espero enfrente del laboratorio. Vamos. Vamos a ir rápido porque no tengo las deportivas y la verdad... ¡Qué paja! Venga, vamos a ver a la profesora Encina. Sí, jóvenes de Pueblo Arcilla, os estaba esperando. Permitid que me apresente. Me llamo... Profesora Encina. Ya sabemos cómo se llama. Ya estamos con el sablotólogo de Cheren. Hoy es un día muy importante, así que será mejor que atiendas calladito. Bueno, pues como iba diciendo, soy la profesora Encina. Me dedico a investigar el nacimiento y el origen de los Pokémon. ¡Caramba, increíble! ¿Ya habéis combatido por primera vez? ¿Me equivoco? A lo mejor por eso vuestros Pokémon están empezando a confiar en vosotros. A mí es la impresión que me da. Por cierto, ¿vas a ponerle matar a tu Pokémon? Sí. Le voy a poner Manu. Le voy a poner Manu. Manu. Por mi nombre real, que sí. Me acabo de recontra-doxear, pero no me importa. ¡Ya veo! Entonces, ¿quieres ponerle el mote de Manu? Sí. ¡Manu! ¡Es un nombre precioso! Bien, la razón por la que os ha dado un Pokémon es... La Pokédex, ¿verdad? ¿La Pokédex? Muy bien, no me esperaba menos de ti, Cheren. Estás estudiando mucho sobre los Pokémon, ¿verdad? Bueno, ahora dejadme que os explique. ¡La Pokédex! Todos los Pokémon con los que os hayáis encontrado se quedarán registrados en la Pokédex automáticamente. Tecnología punta, ¿a que sí? Por eso quiero que los tres vayáis a muchísimos sitios. Aquí os encontraréis... Así os encontraréis con todos los Pokémon de Tizelia. Venga, solo os pido una cosa. Toku, Cheren, Bell. ¿Vais a salir de aventura para completar la Pokédex? Por supuesto. ¡Vale! Digo, ¡vale! Muchas gracias. Por fin me he convertido en entrenador Pokémon. Muchas gracias a todos. No me esperaba tanto entusiasmo. Ahora vamos con el siguiente paso. Os quiero enseñar cómo podéis encontrar Pokémon. Nos estaré esperando en la Ruta 1. Ya que la profesora Encina nos la ha pedido hasta venirse de aventura, ¿no? No pasa nada por hacer lo que uno quiere, ¿no? Pues claro. Está bien que podamos viajar donde queramos mientras completamos la Pokédex. Oye. Toku, espera. Aquí estáis. Entonces, ¿qué os ha dicho la profesora Encina? ¿Que os ha pedido que completéis la Pokédex? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué suerte! Aunque la verdad es que yo ya lo sabía. Por cierto, quiero que llevéis estos mapas. Toku ha obtenido un mapa. Toma, Cheren. Lo cuidaré mucho. Toma, Bel. Parecita bien. Muchas gracias. Ya me encargo yo de limpiar la habitación de Toku. Así que no os preocupéis. ¿De acuerdo, Toku? Los Pokémon son realmente increíbles. Aunque son unas criaturas adorables. Mira cómo han dejado la habitación. Tenen muchísima energía. Con esos Pokémon estaréis seguros allá donde vayáis. Se los diré a vuestros padres. Este viaje no es solamente para los Pokémon. Vosotros también creceréis y os convertiréis en estupendas personas a lo largo de vuestro viaje por los diversos lugares de Txelia. Y con cuidado. Si usas el mapa, sabrás dónde te encuentras. ¡Qué bien! Bueno, pues vamos a la ruta 1. Que la profesora Encina nos está esperando. Ah, te acompaño, Cheren. Toku, ven enseguida, ¿vale? ¿Sí? Toku, estamos aquí. Bell dice que el primer paso de este viaje deberíamos darlo todos juntos. ¿A que sí, Toku? Vamos a dar el primer paso en la ruta 1 todos juntos. Allá vamos. 1, 2 y 3. Ah, me pregunto cómo será todo. Estoy súper impaciente. Pues sí, venga, vámonos. Que la profesora Encina nos está esperando. Perdón por la espera, la profesora Encina. Bien, empecemos con la explicación. A medida que os hayáis encontrado con Pokémon, las páginas de vuestras Pokédex se irán actualizando automáticamente. Y no solo eso. Si capturáis un Pokémon, su entrada en la Pokédex se completará con más datos. Y una vez dicho esto, solo queda capturar un Pokémon para que veáis cómo se hace. Voy a ir rápido a esto porque... Si no, va a estar media vida para algo que ya sé cómo hacer. ¿Habéis visto? Ahora os explico... Bueno, me va a dar toda una explicación que no sé qué. Ya todo esto ya lo sé. La Pokébal es un objeto importantísimo con el que podréis capturar y transportar Pokémon. Os estaré esperando en Pueblo Terracota al final de este camino. Por cierto, hay muchos Pokémon por la hierba alta que saltarán a tu encuentro. Bueno, yo voy tirando para Pueblo Terracota. Pues yo también voy. Además, si no vamos, no podremos comprar más Pokéballs. Espera un momento. Toku Cheren, se me ocurrió una idea. Venga, vámonos. Que la profesora Encina nos está esperando. ¿Pero es que no me has oído o qué? ¡Jo! Vamos a ver quién captura más Pokémon, ¿vale? Gana quien lleve más Pokémon incluyendo al que nos ha dado la profesora Encina. Puede que sea interesante. Venga, va. Ah, seguro que a la profesora Encina le parece bien, ya que así podremos completar unas páginas en la Pokédex. Eso es. Pero bueno, como hasta Pueblo Terracota hay un trecho, deberíamos dejar que nuestros Pokémon se recuperen en casa. Tepic y yo formamos la mejor combinación del mundo mundial. Ok. Ok. Primer Pokémon de la ruta. ¡Ahuevo! ¡Ahuevo! ¿Qué puedo lanzarle a un golpe roca? Me asusté, me asusté. Y ahora sí. Un Darumaka en mi equipo. Darumaka es muy buen Pokémon. En serio, es muy buen Pokémon. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Darumaka atrapado. Darumaka, el Pokémon Daruma. Como sus excrementos están muy calientes, la gente de antaño se los metía en los bolsillos para calentarse. Datos random ahí. XD. Si vamos a ponerle el nombre de Nexus, por Golden Nexus, que es él quien me va a hacer... O bueno, al menos me dijo que me iba a hacer una plantilla para las miniaturas. Así que... A huevo. Eh... Ok. ¡Puta madre! Otro Darumaka. La puta madre que lo paré. Bien. ¿Qué te parece Toku? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Bueno, vamos a ver. Toku, ya vas contigo nada más... Nada... Nada menos que... Dos Pokémon. Tenemos la misma cantidad de Pokémon. Si consultas la Pokédex, podrás saber el número de Pokémon con los que te has encontrado y el número que has capturado. Bueno, creo que ya es hora de que vayamos a Pueblo Terracota. Que la profesora en serio nos está esperando. Hola, ¿qué tal? ¿Al estáis todos? Espero que hayas hecho buenas migas con los Pokémon. ¡Ah, profesora! Ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon de Pueblo Terracota. Daos prisa en venir para acá, que quiero enseñaros todo esto, ¿vale? El centro Pokémon en Pueblo Terracota o Vidococilla. De acuerdo, aquí os espero. En fin, yo me voy ya. Vamos a ir a Pueblo Terracota. Hola, Toku. Recorrer los caminos con Pokémon es un placer de cualquier entrenador. Hablando de entrenadores, te voy a enseñar el sitio preferido de todo entrenador. Ven conmigo. Voy a enseñar el centro Pokémon. Este es el centro Pokémon. Solo con estar aquí ya te sientes mejor y todo, ¿verdad? Déjame que te explique un poco cómo funciona. Ah, esperadme. El centro Pokémon es un sitio increíble. No sabéis cuánto. Aquí vuestro equipo Pokémon se recuperará por completo. ¡Y gratis! El centro Pokémon es un valioso aliado de cualquier entrenador. Toku, prueba a restaurar a tu equipo Pokémon. Esperamos volver a verte. Vale. Tu equipo Pokémon se ha recuperado. Bien. Ahora te voy a explicar cómo funcionan los PCs del centro Pokémon. Este es el PC. Cualquier entrenador puede usarlo. Puedes dejar los Pokémon que lleves. Recoger aquellos que están almacenados en el PC. Por cierto, cuando lleváis 6 Pokémon contigo, todos aquellos nuevos que capturé serán almacenados automáticamente en el PC. Increíble, ¿verdad? Y ya, por último, mi PC. Si lo seleccionas, haré una valoración de tu Pokédex. Profesora, en la pantalla pone PC de alguien. Pero, ¿quién es alguien? Bel, me alegro de que te hayas dado cuenta. Muy buena pregunta. Pero, por ahora, no os preocupéis. Alguien es quien creó el sistema de almacenamiento Pokémon. Seguro que conoceréis a ese alguien más adelante. Ahora sigamos. Esta es la tienda Pokémon. Aquí puedes comprar objetos útiles o vender aquellos que ya no necesites. Estos señores te atenderán siempre con una sonrisa. Bueno, pues ya cuentas con los conocimientos básicos de cualquier buen entrenador Pokémon. Y con esto y un bizcocho me vuelvo a Poblarsilla. Una última cosa. Cuando vayas a Ciudad Gress, id a ver a Oriza, la inventora. Es una vieja amiga mía y seguro que os ayudará en vuestra aventura. Espero que vuestro viaje sea muy, pero que muy fructífero. Bueno. ¿Qué debería comprar? Ya lo tengo. Una poción o quizá una Pokéball. Sería muy útil. Bueno, voy a comprar Pokéballs. Voy a comprar 20. Yo con esto estoy sobrado. Y bueno. Estaría dejándolo por aquí. Espero que les haya gustado este video. Y bueno. Díganme si quieren ver más de estos videos. Si quieren que continúe con esta serie. No prometo hacerlo todos los días. Pero bueno. Voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. O sea, seguirlo lo más seguido posible. Y bueno. Comenten si quieren tener un mote. Algún Pokémon. O sea, si quieren que le ponga su nombre a algún Pokémon. Y entonces lo estaré viendo ahí en el video. Y bueno. Ahí tendrán su mote. Así que. Bueno. Sin nada más que agregar. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!